El nacional informa que fue detenido el nombrado Nelson Algellis y Martínez Torres. Este recibe en esta ciudad de Moca, el mismo le fue ocupada la cantidad de 5 porciones de un material recoso presumiblemente crack. Le fue ocupada también la cantidad de 20 porciones de un fuego blanco, presumiblemente cocaína, con un peso aproximado de 9.8 gramos. También fueron detenidos los nombrados Alberto Núñez Martínez y Johnny Luis Pies, de nacionalidad alpeana. Ambos residen en esta ciudad de Moca y le fue ocupada la cantidad de 6 porciones de un poro blanco, presumiblemente cocaína, con un peso aproximado de 6.3 gramos. Le fue ocupada también la cantidad de 9 porciones de un vegetal verde, presumiblemente marihuana, con un peso de 13.5 gramos. Le fue ocupada la cantidad de 13 porciones de un material recoso, presumiblemente crack, con un peso de 2.1 gramos. Todas estas personas, los tres, en diferentes sitios y por el hecho de haberle ocupado droga, han sido enviadas ante el Ministerio Público para que estos respondan por este hecho. Estas son las informaciones que tiene la Policía Nacional de esta ciudad de Moca para todos los televidentes. Acceso sin límites.